Y ahora hablamos del Real Madrid. El Real Madrid ayer ganó y cerró el partido frente al Athletic Club. Un Athletic Club de Bilbao que cuando juega contra el Real Madrid no lo veo tan intenso como cuando lo hace contra el FC Barcelona. Perdónenme que me sincere de esta manera, pero lo veo así. Cuando juegan contra el Barcelona parece que estén jugando finales. Y cuando juegan contra el Real Madrid, sí, ayer alternancia en el juego, pero el Madrid dueñó absoluto del partido desde el principio hasta el final. Y cerrando el partido cuando tuvo la oportunidad. Cosa que otros equipos, me refiero también a mi Barça, no sabemos hacer en los últimos tiempos, que es cerrar los partidos. El Madrid puede jugarte bien, regular, mal, pero te cierra los partidos. Y eso al final son títulos. Son títulos, seamos claros, seamos honestos, son títulos. El Madrid, ayer no es que hiciera un gran partido, jugó a medio gas. Pero le sobra, le sobra, le faltaba Vinicius. Da igual, es que al Madrid le sobra, tiene un centro del campo tan amplio. Miren, Toni Kroos, Toni Kroos, da unos pases. Es que es mayor, perdone, perdone, mande, es que no lo estoy escuchando bien. ¿Que es mayor? Bueno, que alguno diga que es mayor. La edad no está en el carnet de identidad, está aquí, 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 aquí. Toni Kroos da unos pases de 40, de 50 metros, horizontales, verticales, diagonales. Da igual, da igual. Es un pedazo de futbolista impresionante. Ayer metió unos pases, bueno, se hinchó a marcar, a meter unos pases, perdón, espectaculares a los compañeros. Rodrigo mete unos goles, sobre todo el primero, que dices, este chaval, este chaval es bueno, no, es buenísimo. Claro, el Madrid se va a juntar con Vinicius, con Rodrigo, con Brahim, que también es un jugador que es peligrosísimo. Con Hendrik y con Mbappé. Realmente, realmente, realmente espectacular. Espectacular el ataque que va a tener el Real Madrid la próxima temporada. Espectacular. Alguno no lo quiere ver, disimula, se hace el sueco o el noruego, pero no, no. Esto no es cuestión de que venga Haaland. Haaland, que por cierto, quiere jugar en el Real Madrid. Para fichar a Haaland en el Barcelona, tendría que ser Sociedad Anónima Deportiva. Y claro, que el propio jugador quisiera venir al Barcelona. Yo sigo insistiendo, por mis informaciones, que cuando salga de la Premier quiere ir a jugar al Real Madrid. Por desgracia para los culés, me vuelvo a poner en el papel de decirle las cosas como creo que se tienen que decir. Y no como a algunos les gustaría que las dijéramos. Madrid ayer, sin hacer uno de sus mejores partidos de la temporada, a medio gas, gana a un Atleti Club que está haciendo una gran temporada. Pero ayer contra el Madrid, pues no vi la intensidad que vi contra el Barcelona, por ejemplo. Hablando de los de Valverde. No lo veo. Y las veces que nos hemos enfrentado al Atleti Club, me refiero al Barça, esta temporada, incluso en el último partido de Liga, que venían de un cansancio brutal contra el Atlético de Madrid para pasar a la final de la Copa del Rey, resulta que nos plantaron cara. Y ayer veo que sí, que juegan, que hacen un buen fútbol, que se les ve que tienen las cosas claras en la cabeza, aunque les faltaba Nico y otros jugadores que están todos, también es verdad, pensando en la final de la Copa del Rey la próxima semana. Ya se lo dije ayer en un vídeo que hicimos. Y es lógico en el fondo. Por desgracia es así. Como las competiciones están puestas de esta manera, los jugadores dicen es el único título que podemos aspirar, sacar la barra, etcétera, etcétera. Y van a tener que luchar mucho contra el Mallorca, porque Aguirre no va a vender el partido a las primeras de cambio y va a decir, bueno, este equipo es fácil. No, no, lo va a luchar hasta el final. Y yo he visto sorpresas grandes y morrocotudas entre este tipo de equipos. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa en la final de la Copa del Rey. Pero ayer, pues el Madrid, jugando normal, pues superior, de cabo a rabo. Y tuvo unas ocasiones clarísimas y cerró el partido. Cerró el partido con dos goles de Rodrigo. Por cierto, del árbitro nada que decir. No, ayer no hubo nada que decir. Pero algunas faltas dentro del área, en el área del Bilbao, del Athletic Club. Algunas, o sea, podría haber, a lo mejor, pitado un penalti. Es verdad que en una había una acción de fuera de juego, que le hacen la falta clara después, posteriormente, a Brahim dentro del área. Otra, Bellingham. Y yo soy culé. Y podría barrer para mi casa y decir, bueno, pues, bueno, ayer no hubo nada, nada. Pero el Madrid ganó 2-0. Se puede decir con toda la tranquilidad del mundo. Porque si pierde, dice alguno, puede decir, es que usted parece que quiera que gane el Madrid. No se trata de que quiera que gane el Madrid. Yo quiero que gane el Barça y que juegue bien al fútbol. Que, por cierto, no lo hacemos. Pero me gusta ser justo en las informaciones. Y ayer alguna acción, como en otros partidos, del Madrid se podría pitar penalti. Y no pasa nada.